Se calentó el Senado de la República, el toro Salgado los cornó por priandejos. Esto es lo que está pasando con los videocomisos que solamente benefician al 3%. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Vamos comenzando con la información del día de hoy. Y es que el toro Félix Salgado les pasó a recordar a su madrecita santa todos los priandejos que se ponen del lado del cártel de la toga. Que se ponen del lado para proteger, para blindar, porque son compitas de café con norma piña. Y que afectan, y que no les importa si afectan al pueblo de México. Esto se puso bastante, bastante bueno. Mejor que cualquier corrida de toros, vamos prestando mucha atención. Bueno, compañeras y compañeros. Yo creo que debemos de felicitar primero al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Que se ha constituido como el mejor de los presidentes que hemos tenido en México, América Latina y el mundo. Aunque no les guste a algunos. Pero miren, no voy a asumir una actitud leguleya, ni protagónica. Ahora, simplemente les voy a hacer unas preguntas. A ver, en el caso concreto del fideicomiso 8693, que lo tienen a la mano, por favor, lo pueden leer. ¿Qué dice, señor secretario, si nos puede ilustrar? ¿Qué dice la propuesta de este fideicomiso 8693? Por favor. Aquí lo tenemos. ¿Qué dice la propuesta de este fideicomiso 8693, que es un ducho en las leyes, y aquí mi vecino también, originario de Tabasco. ¿Ya? Bueno, que se refiere a que 76 millones 672 mil 294 pesos con 30 centavos se van a destinar para el mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo? O sea, que el dinero del pueblo se destine para remodelar y dar servicio a casas de jueces y de magistrados. ¿Ustedes están de acuerdo? Ajá, ajá, ajá. Ah, entonces, ¿por qué no le pone ahí? Ajá. Ok. Oye. Esa es una. A ver. Ajá, para pagar jardinería. Pero no tiene jardín. ¿Es la Suprema Corte, no tiene jardín? ¿Cómo van a dar? Mire, pero a ver, son gastos superfluos, onerosos, que ya no van con la actualidad y la realidad del país. A ver, si ponemos orden, por favor. No hay. Damos tres minutos. No hay motivo, ni hay por qué. A ver. De los 14 fideicomisos, ahí les va pues, doctorados en derecho, órale. De los 14 fideicomisos, 13, Mancera, no tienen sustento legal y jurídico, no están, no están sustentados en la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sólo uno sí cumple con los requisitos y ese es el que se queda y el resto se va a extinguir porque han estado utilizando el recurso de manera facciosa, onerosa y fuera de la ley. Bueno, pues vamos a ir al debate pues al rato. Su postura ya la conocemos, minoría, minoría, que añora la mayoría que antes tenían, ya se les acabó su tiempo. Qué bueno, qué bueno que ahora están reflexionando. Ni ustedes sabían de estos onerosos gastos de la Suprema Corte de Justicia, ni ustedes sabían. Qué bueno que ahora ya lo saben y entonces vamos a ver su postura, si están a favor o en contra del pueblo de México. De eso se trata este asunto, no discutamos más. Yo propongo, señores presidentes de las comisiones de Hacienda y Asuntos Legislativos, que de una vez ya los sometamos a votación, de inmediato. ¿Ustedes cómo le hacían antes? ¿Fast track? Llegaban calientitas las iniciativas, no había tiempo de leerlas y con unas letritas chiquitas para que nadie las leyera. ¿A poco ya no se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan? Pues hoy les estoy recordando. Y aquí han pedido que discusión, que parlamento abierta y que no sé qué tantas cosas. No, yo creo que nos tardamos en extinguir estos fideicomisos. Debieron de haberse extinguido desde que entramos. Fíjense nada más, se la debemos al pueblo de México. Muchas gracias por su atención y propongo que de una vez ya se someta a votación. Le damos la palabra al senador Damián Cepeda. Gracias. Sí, ya te tengo. Fossil, vas a querer participar, no te tengo a ti. Fossil. Muchas gracias. Yo me voy a centrar en el tema. La verdad de las cosas es que tristemente este debate es político, no es un debate técnico. Ojalá y lo fuera, pero queda clarísimo, el presidente se ha encargado todos los días de dejar muy claro que se trata de atacar al Poder Judicial, al grado que el día de hoy señala que ni siquiera quiere que se dé un diálogo entre el legislativo y el judicial. Su objetivo claro, visible, patente, es lastimar la credibilidad del Poder Judicial ante una molestia evidente por resoluciones que no le han sido favorables. Curiosamente, muchas le han sido favorables. El Poder Judicial ha decidido resoluciones a favor y en contra de decisiones de este legislativo, dependiendo de si son constitucionales o no. Esa es su labor, por eso existe, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí no me gustan muchas de sus resoluciones. Yo en muchos casos creo que le hacen el trabajo al presidente de la República, particularmente en la etapa del presidente Saldívar y muy particularmente cuatro ministros y ministras de la Corte que evitaban que se declararan inconstitucionales muchas reformas que lo eran. Hoy se entró en una etapa distinta y están tomando decisiones, analizando caso por caso. Y en algunas se tiende a generalizar, pero en algunas, algunos ministros, si me permiten acá, por favor, yo los escuché con atención. Y en algunas, ministros pareciera que están haciendo razonamientos independientes y en otras, pues no, desgraciadamente. Yo no soy defensor ultranza de ninguna institución pública. Me parece que todas las instituciones son o pueden ser sujetas de mejora, incluyendo el legislativo, incluyendo el judicial y incluyendo al ejecutivo. Pero no soy partidario de venganzas ni de decisiones a rajatablas, sin razonamientos particulares de fondo de los casos. La realidad es que el Senado de la República al día de hoy no ha analizado los fideicomisos. Esa es la verdad, porque no se ha dado tiempo para escuchar en un diálogo formal a el Poder Judicial, que es quien los administra. Mi propuesta específica en este momento es que votemos el que se convoque a una reunión formal, institucional, no de bancadas, sino del Senado de la República, de estas comisiones unidas, con los representantes del Poder Judicial que determine el Consejo de la Judicatura. Hay una confusión enorme motivada desde el Palacio Nacional y aquí también en estas comisiones, como si estuviéramos hablando de temas que le competen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso no es cierto. El Poder Judicial está depositado en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jueces de distrito, en magistrados y en un tribunal electoral. No es la Suprema Corte de Justicia de la Nación jefe administrativo de los jueces y magistrados, eso es una equivocación, ni administra la Corte el presupuesto del Poder Judicial. De los 84 mil millones de pesos que tiene el Poder Judicial, solo 6 mil millones son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 mil millones son del tribunal electoral y todo lo demás, 90 por ciento es administrado por el Consejo de la Judicatura, no por la Corte. En efecto, es un problema la mezcla de que la presidencia del Consejo de la Judicatura esté en manos de también la presidencia de la Corte. Yo en lo personal soy partidario de que eso acabe, hoy, ayer, antier, porque genera este tipo de confusión y hoy tienen un desgaste a los ministros por la defensa administrativa que se tiene que hacer por la presidencia, que es dual, cuando deberíamos estar hablando con la Secretaría Administrativa o con quien administra el recurso. Del Consejo de la Judicatura de los Jueces y Magistrados, porque ninguno de estos fideicomisos es de los ministros y ministras de la Corte, hombre. Esa es la verdad. Yo lo que propongo es eso, que convoquemos una reunión formal, pública, nada de que te mande una nota, nada de que en privado te comparto, pública. O sea, donde abremos aquí, abramos uno a uno los fondos y fideicomisos y escuchemos para qué se están usando. Si hay algo que mejorar, que lo mejoremos y si no, que se respete. Yo no voy a defender ni un solo privilegio. De entrada, si el debate es si deben de tener seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, funcionarios públicos, mi respuesta es que no. Nosotros aquí en el Poder Legislativo nos los quitamos. El senador de la República no tiene seguro de gastos médicos mayores. Ningún secretario de Estado tiene hoy seguro de gastos médicos mayores pagado por el horario público. Yo no estaría de acuerdo en que de cara al futuro se continúe teniendo por ningún funcionario público. Si ese es el tema, pues que se quite. Pero no parece ser, parece ser más bien un esquema que entra complementario. Sí, voy, tema importante. Que entra complementario cuando el Issste no cumple sus funciones. Si la pregunta es, ¿es correcto que se tenga una pensión complementaria a la que la ley le otorga al funcionario? Mi respuesta es que no. La verdad. Pues ahí está mi querida familia. Puras contradicciones. No saben ni de qué fregados está hablando el senador David Cepeda. Pero pues, ¿qué le quedaba después de la cornisa del toro salgado? Llegamos al final de nuestro video. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de comentarios. Y síganos en nuestras redes sociales. Peace. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.